No, no, no. No sé cómo los de la purga pueden salir a matar con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy vamos a hablar de Halloween y de todas las películas que van a llegar en este mes de octubre, poquito a poco, y que se van a acumular en ese final de mes donde celebraremos el Día de Todos los Santos. Tanto en la gran pantalla como en plataforma vais a tener muchos estrenos nuevos relacionados con este momento para disfrutar del terror. Primero empezaremos con los estrenos en la gran pantalla. Hoy mismo día, 15 de octubre, se estrena Venom 2 y pensaréis, bueno Lara, esto pegar no pega mucho con Halloween. Bueno, si lo piensas, creo que un poquito sí, porque Venom 2 creo que es una buena opción para ir a pasarlo bien, sin expectativas, sin esperar mucho a cambio. Pero es cierto, los cines se empiezan a llenar con películas de terror a partir de la próxima semana. El día 22 de octubre se estrena en España la nueva entrega de la saga Halloween, titulada Halloween Kills, de la que os hablaré aquí en el canal antes del estreno. Una de las sagas más míticas para esta época del año, sin ninguna duda. La semana siguiente, el día 29 de octubre, nos acercamos también a un momento mítico, y es el estreno de la nueva película del magnífico director de terror, Paco Plaza. Mítico director conocido por ser el creador de la saga Rec, y que nos trae una nueva película, que se titula La Abuela. Pero no te preocupes, que si ninguna de estas opciones te atrae demasiado, tenemos muchas alternativas en plataformas digitales. Empezando por Netflix, que la semana que viene, el día 22 de octubre, estrena la segunda temporada de Lock and Key. Una serie adaptada al público juvenil, pero con género de terror. La primera temporada me decepcionó un poquito, porque si habéis leído la novela gráfica, pues bueno, ya sabéis que hay ciertas diferencias que decepcionan un poco. Pero es verdad que tendremos esta segunda temporada y que podemos disfrutarla durante estas semanas de octubre. También tendremos el estreno en plataformas de Doctor Sueño, la secuela del resplandor. En la plataforma Disney Plus podemos encontrar la película Night House, una cinta que ha estado dando vueltas muchísimo tiempo y que aquí en España, por desgracia, no ha conseguido distribución para verla en pantalla grande, pero podremos disfrutarla en la plataforma de Disney Plus a finales de octubre. Y si prefieres la plataforma Amazon Prime, también tienes tus opciones, porque a final de octubre, el día 29, se va a estrenar la esperadísima The Green Knight. El Caballero Verde es una de las películas fantásticas más esperadas del año y que tiene muy, muy buena pinta. Espero poder hablaros de ella antes de que se estrene en la plataforma, pero si no, en serio, apuntadla porque es una de las mejores opciones. Y otra opción de Amazon Prime que puedes ver ahora mismo, esta misma noche si te apetece, es Un hombre lobo entre nosotros. En Netflix también tienes muchísimas otras opciones en cuanto a cine de terror. Sabéis que hace poco estrenaron la película Hay alguien en tu casa. También pudimos ver la clásica Historia de terror y aquella trilogía que nos ofrecieron sobre la calle del terror, entre otras muchas cosas. Si te pones a buscar en Netflix, no te vas a aburrir. Otra de las películas que ahora mismo está en cartelera y que podrían encajar un poco en este ambiente de Halloween sería Titane. Ya sabéis lo que opino sobre esta película, pero oye, si queréis ir a disfrutarla, desde luego es toda una locura, un desmadre. Y podría encajar más o menos en este espíritu un poco transgresor, fantástico, raro, misterioso, en fin, no muy normal. Para gustos los colores, oye, ahí está. Este año, por suerte, tenemos muchísimas opciones, el cine se pone en marcha y creo que vais a tener oportunidad de ver películas de terror en pantalla grande si os apetece durante este Halloween. Pero, aparte de todos estos estrenos que os he comentado, me gustaría que me dijerais en comentarios qué vais a ver durante estas semanas para prepararnos para esa llegada de Halloween que falta muy poquito. Quizá Sleepy Hollow, quizá os va un poquito más los clásicos y preferís ver El Exorcista, no sé, contadme. Me gustaría saber en comentarios qué vais a ver, ya sea en cine o en plataformas o simplemente por esas películas que os gusta repasar todos los años antes de que llegue Halloween. Y así nos vamos preparando todos y vamos entrando en ambiente. No, no, no. Como siempre, ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudáis muchísimo. Y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerlo haciéndote miembro, dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón e disfrutad del cine. Chao.